Vecinos y familiares asistieron esta mañana al funeral y entierro del pequeño Iván que falleció el pasado sábado tras el ataque de un perro pitbull en la casa de sus abuelos. Solo los llantos de su madre rompieron un emocionado silencio de los asistentes al sepelio que acudieron a la iglesia de Asunqueira en Pazos de Borbén para apoyar a la familia en su dolor. No nos gusta ser protagonistas ni por estos casos de dolor, ayudar a la familia, acompañar a la familia en lo que podemos hacer. La investigación de la Guardia Civil plantea una doble hipótesis sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque del pitbull. El perro al ver al niño movió mucho la puerta y el pasillo, el pestillo que tenía, pues se le abrió. La cabeza de Ocán salía por entre los barrotes, con él no se acercaría, Ocán asomó a cabeza, claro, esos canes donde agarran no soltan. Otra de las incógnitas que todavía está por desvelar es si este perro, propiedad de la familia del pequeño, estaba registrado en el ayuntamiento como raza peligrosa. Mañana lo sabremos, porque como son de Vigo también puede estar en el de Vigo, a ver si lo entiendo. El cadáver del perro será sometido a una autopsia para aclarar posibles motivos de su ataque.